En el marco de la Feria Mundial del Turismo, Blue Bay Travel Awards galardonó al gobernador Carlos Joaquín con el premio Personalidad Turística de Latinoamérica 2017 y el director de Fideicomiso de Promoción Turística Darío Flota recibió de Grupo Excelencias un galardón por su relevante trayectoria en el segmento turismo de reuniones. La secretaria de Turismo Marisol Venegas calificó de exitosa la participación de Quintana Roo en donde el Caribe Mexicano tuvo una notable presencia. Se reforzaron esfuerzos de promoción turística, afianzaron lazos de cooperación diplomática y se dio paso al grupo de consulta de turismo europeo para Quintana Roo, entre otras acciones. La delegación de Quintana Roo, liderada por el gobernador Carlos Joaquín, sostuvo una intensa agenda de trabajo que incluyó el lanzamiento oficial de la camiseta del Real Club Deportivo Español. Para reforzar el liderazgo y solidez de la industria turística, se llevó a cabo encuentros con tur europeos y mayoristas, así como la Embajada de México en España y la Secretaría General Iberoamericana.